Y aquí para acá, vamos a empezar a trasquilar. De esta manera. Ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Esta tijera no puede ir tan cerrada. Esta tijera tiene que ir más o menos hasta por acá. Tienen que hacer este movimiento a medida que van a ir metiendo la tijera, miren. Ok, ahí como lo están viendo. ¿Listo? Ahí, vean. Un poco más adelante. Hacemos lo mismo. Ok, fíjense. Ahora nos vamos otro poquitico más adelante. Ok, fíjense. Otro poquito más adelante. Otro poquitico más adelante. ¿Listo? Y así. Fíjense, fíjense cómo va quedando esto como quebradito ahora. Nos vamos acá. Adelantico, hacemos lo mismo. ¿Listo? Otro poquito más adelante. Sin cerrar la tijera, muchachones. Sin cerrar la tijera, ¿ok? Sin cerrar la tijera. Ahora, vamos acá. Peinamos. Si vemos que le está escurriendo mucha agua en la cara al cliente, lo limpiamos con un trapito. ¿Listo? Ahora, si se fijan que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, de aquí para allá, hacemos lo mismo. O sea, de aquí para acá, hacemos lo mismo. Entonces, nos vamos. Tum, 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 tum. Donde no están las canales. ¿Se acuerdan que de aquí para allá queda una canal? Entonces, en el medio de esta y de esta sacamos otra. Miren. Pero de allá para acá. ¿Listo? Fíjense. Aquí sacamos la otra. Ahí. Fíjense. ¿Listo? Ahí está. Apréndanselo, muchachos, porque aprender texturizado es muy importante. Muy, muy importante. Muy, 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 muy importante. Miren. ¿Ok? Fíjense. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Sacando el texturizadito. Ahora. Ya tengo aquí esta línea. Estas tres líneas, miren. Tres líneas. Una, dos, tres, cuatro, cinco líneas. Se ven, ¿no? Ahora. De aquí hacia el centro nos vamos. ¿Cómo le hacemos? De la siguiente manera. Fíjense. Lo mismo. Hacia el centro. ¿Ok? Hacia el centro. Cada línea tiene que estar más o menos a un dedito de lejos. Hacia el centro. Miren. Nos vamos. Nos vamos. Hacia el centro. Ton, 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 ton. Miren. ¿Listo? Hacia el centro. Hacemos acá la última. Listo. Fíjense cómo nos va dando aquí un efecto diferente al de acá. Si lo pueden ver, acá. ¿Ok? Ahorita lo secamos para los que decían que en el video anterior que eso se secaba y que quedaba feo. No, señores. ¿Ok? Fíjense. 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 ¿Ok? Fíjense. Al secar se queda pero una bacanería, papá. ¿Ok? Fíjense esto tan fácil, muchachos. ¿Ok? Miren, miren, miren. Ahí está. Miren. Ahí está. Aquí le damos así toquecitos, así, 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 para que vaya quedando como más, más rizadito el cabellito, más bonito. ¿Ok? Fíjense. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Listo? Listo. Ahí está. Ahora, vamos a secar. Vamos a secar, muchachos, para que se den de cuenta cómo va quedando esto de elegante. Bueno. Secamos. Con los deditos, mire. Airecito caliente. Vamos secando. Le vamos haciendo con los deditos así como de esta manera, para ir ayudando, para que vayamos ayudando como a quebrar el cabellito. Listo. Ahí está. Miren. Miren. Vamos acá. Al centro. Somos lo mismo. Seguimos, seguimos, seguimos. Fíjense. A mí me gustan estos videos así, naturales. Sin ponerme a quitarle nada. Si cometí un error, se fue con el error. Así, normal. ¿Ok? Vea. Fíjense cómo se va viendo esto acá de bonito. Ahí, miren. Ahí, miren. Vamos secando. Vamos secando. Para los que dicen que se seca el cabello y queda feo. No, señores. Pónganlo en práctica. Pónganlo en práctica. Pónganlo en práctica. Pónganlo en práctica. Y se van a dar de cuenta cómo el cabello va quedando de bonito. Miren. 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 ¿Listo? Ahí está. Fíjense. Fíjense. El flequillo naturalcito. Ahora, aire frío. Para comprimir. Miren. Fíjense, fíjense cómo va quedándose bonito. Fíjense. Miren. Un cabello que da horma. Un trasquilado que da horma. ¿Cómo la ven? Ah. Un trasquiladito que da horma. Miren. Ahí está. Ahora sí. Peinecito. Cualquiera. Miren. Peinadito nomás, muchachos, vea. ¿Ok? No tenemos necesidad de ponernos a aplicar ningún producto, vea. Así, sequito. Sequito. ¿Listo, muchachos? Miren. Miren. Ah. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven ustedes que tienen, que tienen, que tienen ojos? Miren. Aquí quitamos un poquitico. De pronto, si nos sale como muy, como mucho exceso. ¿Ok? Pronto les voy a traer los polvitos, para que vean los polvitos de texturizar, ¿ok? De texturizar. Los polvitos de texturizar. Este cabellito, es un cabellito, para permanecerlo así, vea. Es pelucaíto. ¿Ok? Ahora, yo quiero que el corte se me vea más bonito. Facilito. Un poquitico de spray, por los costaditos. Para dar un poquitico como más de tonito. ¿Ok? Y eso es todo. Vea. Vea. Eso es todo, pues, parceros. Miren. Ya les voy a mostrar el corte completo. Listo. Ahí quedó el texturizado, que yo lo llamo trasquilado, sinceramente. ¿Por qué lo llamo trasquilado? Porque, muchachos, es un trasquilado bien trasquilado. Miren. Miren. Eso, levantenme ahí la cabeza. Eso, gracias. Miren. De esta manera nos queda el degradadito. Bien bacano. Fíjense. ¿Ok? Ahí queda, parceros. Sin tanto problema, sin tanta vaina. Bueno. Sin tanto problema, sin tanta vaina. Miren. ¿Ok? Miren. Te esturiza ahí todo el cabellito. Si ustedes le aplicaran un productico. Ahí está. Un productico. Hacia adelante. Miren. De esta manera. ¿Ah? Miren. Miren, 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 miren. Miren como acomoda el cabellito. De bonito. Miren. Miren. Si se fijan. Miren. O sea, la cuestión no es que no aprendamos las cosas, muchachos. La cuestión es que las pongamos en práctica y se van a dar de cuenta cómo les va a salir. Cómo les va a salir las cosas y les va a salir las cositas bien bonitas, bien prácticas. ¿Ok? Fíjense. Eso es todo. Eso es todo por el día de hoy. Muchachos y muchachas. Me gusta hacerle aquí con estos peinecitos, miren. A mí me gusta hacerle así. Para que vaya dando como un tonito más, más bonito. ¿Ah? Miren. Ahí está. Ahí está. Para los que decían que adelante no se les cortaba mucho. Ahí está. Vea que no se les corta mucho. Se les deja así naturalcito. ¿Ok? Y listo. Eso fue todo. Eso fue todo, parceros. Bendiciones. Se me cuidan. Chau, chau, chau.